Vamos a crear el formulario para devolver películas. Bien, lo primero que vamos a hacer es agregar el origen de datos de alquileres. Bien, vamos a establecer aquí también un botón que nos va a permitir devolver una película o una colección de películas. Bien, voy a escribir aquí un nuevo botón. Vamos a meter otro botón. Vamos a llamar, pues, cancelar. Estos botones, por defecto, van a ser, pues, el hacerbutton y el cancelbutton para este formulario. Bueno, esto va a ser devolver, esto va a ser cancelar y, como decía, van a ser los botones hacerbutton y cancelbutton. El hacerbutton va a ser devolver y el cancelbutton va a ser cancelar. En principio, lo que me está creando es una tabla en la que puedo ver todas las películas que hay en alquileres, aunque yo solo necesito, pues, que me muestre aquellas películas que no han sido devueltas. Por ello, en el dataset de alquileres, he dado un filtro que únicamente me devuelve las películas que están pendientes. Bien, eso lo hicimos como en anteriores ejemplos y el filtro en este caso es que devueltas sea cero para que únicamente veamos, pues, los cambios o las películas que no habían sido devueltas. Bien, una vez que tenemos ese filtro, únicamente tenemos que rellenar esta tabla con los datos oficiales de ese filtro. Entonces, sustituimos el código que nos ha generado en torno del filtro por el filtro de pendientes. Esto no lo necesitamos porque no vamos a necesitar navegar por esa tabla. Incluso podemos eliminar este control. En este data grid podemos ponerlo que no se pueda ni editar, ni añadir, ni dibujar elementos. Y además, vamos a establecer una serie de propiedades, como el Selection Mode, que teníamos aquí arriba, que nos permite seleccionar toda la fila. De acuerdo, ya está reazón y se permite multi-select. Ya tenemos esto generado. En principio, en cancelar vamos a poner un Close. Y en devolver lo que vamos a hacer es llamar a un método que me permita devolver una película. Bien, igual que teníamos en la clase sexta, películas CN para alquilar una película, lo que vamos a hacer es crear un método que sea public void devolver película. Pero lo que vamos aquí a pasarle es una fila de esa tabla de alquileres. Bien, el proceso de devolver una película es, primero, pues, establecer de vuelta a True. Esto lo hacemos, pues, simplemente, pues, creamos un nuevo adaptador. Bien, este alquiler, pues, ponemos de vuelta a True. Y ahora actualizamos este adaptador. Con esta fila, bien, y el siguiente paso es, pues, actualizar el stock. Bien, para eso, en películas, cogemos o distanciamos un nuevo adaptador. Bien, este, creamos un nuevo adaptador de películas. Y lo que vamos a hacer es, pues, en el adaptador de películas, seleccionar aquella película que coincida con el código de barras. Que tenemos, eh, para devolver el código de barras. Podemos hacer uso de él si llevamos a esta fila el código de barras. Bien, una vez que lo tenemos seleccionado, o lo tenemos poblado, o sea, otra vez con los elementos pedidos. Lo que vamos a hacer es, en el stock, eh, para esa película, aumentarlo en una unidad. Y una vez que lo tengamos aumentado en una unidad, pues, el adaptador de películas, vamos a actualizarlo, pues, contrabaseamos. Bien, todo esto lo tenemos que hacer, como dijimos antes, en una transacción para evitar, pues, que, por ejemplo, se pusiera de vuelta la película, sin embargo, no se actualizara el stock y demás. Bien, como anteriormente usamos el objeto, las acciones como, y dentro de este easy, lo que vamos a hacer es un tx-complet. Bien, vamos a ver si esto compila o cual ahora, no lo hemos metido en ningún error. Y ahora, para cada una de las películas, eh, sense, en el data grid view. Para ello, lo que vamos a hacer es recorrer un bucle, eh, y, eh, alquileres, data grid view, seleccionado. Es decir, recorremos el bucle con todas las filas seleccionadas en ese data grid view. Lo que hacemos es, eh, alquileres, eh, vamos a crear una nueva fila de tipo alquileres, alquileres ds, alquileres row, eh, row alquileres. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a tener es, pues que row alquileres es igual, vamos a hacer un cas aquí, de, eh, ds. Es decir, eh, una, la, eh, la fila que está seleccionada, una de las filas que está seleccionada, posee un índice y yo puedo acceder a esa fila mediante este índice de, en el data setipado. Hago un cast. Fijaros, eh, Que hago un cast. Ah, para obtener, eh, este, fila de tipo alquileres row. Y ahora lo que hago es llamar a, la lógica de negocio para las películas. En este caso es monolítica, la tenemos, eh, En una misma aplicación, la tenemos, eh, un ensamblado que sea únicamente lógica de negocio, pero bueno. Y voy a devolver esa película, que es row alquileres. Bueno, voy a, esto es alquileres, alquileres, vamos a ver esto. Vamos a generar. Y vamos a ver si funciona. Bueno, antes de, de hacer esto, lo que voy a hacer es, eh, pues, Voy a close el formulario. Bien. Vamos a devolver la película. El, bueno, en los anteriores ejemplos habíamos alquilado algunas, y veis que las tenemos por aquí. Y lo que vamos a hacer, pues, es, eh, devolverlas. Bien. Fijaros que no vemos, eh, los botones. Y eso es debido a que, en el formulario de alquiler, establecimos, pues, los ancos para este DataBitView. Y establecimos más los ancos para estos botones, que por efecto tienen que estar de la siguiente forma. Bien, ahora sí, ejecutamos. Vamos a volver la película. La tenemos aquí, esa fue la seleccionada. La devolvemos. Y si no tenemos ninguna excepción. Era alquiler 1. En efecto, tenemos ya eliminado. Podemos seleccionar, por ejemplo, el 2, 3 y 4. Devolver. Y, bueno, parece que tenemos, eh, pues, un error en el índice de estos elementos. Bien, vamos a probar una cosilla. Y, efectivamente, tenemos este problema aquí. Nos hemos equivocado. Vamos a hacer esto aquí. Bien, vamos a devolver la película. Tenemos ese índice. La devolvemos. Ya no la tenemos. Vamos a seleccionar la 5. La devolvemos. Ahora la 6. Y, efectivamente, esto está funcionando tal y como queríamos. Gracias.